Colegas venezolanos, amigos todos, yo quiero, digamos, centrar mi exposición en el área económica. Creo que de alguna manera se ha dicho mucho aquí importante para la convivencia, la paz del país, a lo cual me sumo, sin duda alguna, sin ningún tipo de inadversión, más bien con total apertura, como creo que es lo que siempre debe ser el norte de cualquier venezolano. Pero sí quiero de alguna forma la discusión que hemos tenido y en los aportes que han existido en la noche de hoy. La verdad es que si ponemos porcentaje, el 95% se lo está llevando la política y el 5% la economía. Y yo creo que el país en este momento requiere de una reflexión profunda en lo que está ocurriendo, si me lo permite, en la parte económica. Hace falta, digamos, también que haya una comisión de la verdad en la parte económica. Tenemos unas grandes contradicciones y yo le pido que realmente haya una comisión de la verdad. No lo estoy diciendo de manera jocosa, lo estoy diciendo de manera real. El Banco Central de Venezuela tiene muchas cifras, data, importante, una institución pública, de referencia en el país, que se sabe lo que está pasando en el campo venezolano, se sabe lo que producimos de maíz blanco, lo que producimos de arroz, cuáles son los problemas que existen, por qué hoy en día, digamos, son cosechas deficitarias, cuáles son las causas de por qué eso está ocurriendo, por qué se están rompiendo cadenas de abastecimiento en este momento por falta de divisas oportunas. Lo hemos conversado, presidente, en su momento. Sé que hay autoridades, digamos, que están trabajando sobre el tema. Pero la verdad es que cuando, como se ha hablado aquí, el tema de tiempo y espacio, como Ortega y Gasset, es muy importante. No podemos descuidar la importancia que tiene la economía para el bienestar y la prosperidad de los venezolanos. Yo soy uno de los que reconozco abiertamente, y siempre lo he dicho, que el venezolano durante los últimos años ha tenido una movilidad de ingresos muy importante. Sobre todo hasta el año 2010. Más ingresos, eso hizo que las clases más vulnerables tuvieran, sin duda alguna, mayores posibilidades para poder, digamos, consumir, para mejorar su nivel, digamos, de alguna forma de consumo. Pero no ha habido movilidad social. Yo quiero, digamos, de alguna manera en esto que digo ser respetuoso, pero creo que la movilidad social no ha ocurrido. La movilidad social ocurre cuando realmente la gente tiene un mejor acceso a la educación, una mejor educación, mejores sistemas de salud, mejor infraestructura en el país, puertos, aeropuertos, capacidad vial, de integrarnos todos, mejores viviendas, que sé que hay un esfuerzo importante que se ha venido haciendo, pero la convocatoria al sector privado es indispensable para que haya una movilidad social. Independientemente del foco social que se le quiere dar, y que ustedes tienen, sin duda alguna, como gobierno legítimo que son, el derecho, digamos, de darle ese foco social. Yo, de alguna manera, en eso no tengo otra cosa sino que aplaudir esa realidad. Nosotros trabajamos, digamos, a lo largo y ancho del país. Somos un grupo empresarial que llevamos para nuestro 75 aniversario. Venezolanos hasta los tuétanos, contradores venezolanos hasta los tuétanos. Grandes trabajadores, aquí hablaba, digamos, el compañero Will Rangel Will, que estaba aquí hablando. Grandes trabajadores, en armonía, con diferencias, porque existen diferencias sin duda alguna en los trabajadores también de empresas polares. Pero la forma como somos productivos es siempre con un diálogo continuo, abierto, constante, sincero. Y cuando se mete a la política, los demás la rechazan, porque la empresa no funciona si hay política. No funciona, no puede operar, colapsa. Y eso es algo que de alguna forma me enorgullece de todos los trabajadores de empresas polares, que cuando hay algunos que se ponen a pensar que van a lograr con escapulario ajeno, llegarle a usted, llegarle a algún miembro del gabinete, tener alguna consigna, salir en alguna fotografía, ir a algún programa de televisión, lamentablemente los demás internamente lo rechazan. Por hacer siendo líder sindical, probablemente. Pero solamente de alguna forma, porque de alguna manera está ahí, dentro de lo que son sus compañeros. Pero la base trabajadora lo que quiere es trabajo, esfuerzo, hecho en Venezuela. Hecho en Venezuela. Aquí hace falta que realmente nos duela lo hecho en Venezuela. Aquí hace falta que los actores económicos realmente tengamos paz, presidente. Tengamos paz. Hace falta, y yo sé que de alguna forma ese deseo existe, pero hace falta dar un paso adicional, que es la gran convocatoria, a esa comisión de la verdad, para empezar a trabajar y no estar aquí cacareándonos cifras de qué ocurre, qué no ocurre, qué es verdad y qué es mentira. El venezolano lo sabe. Yo quiero diferir de una sola cosa que dijo, si me lo permite, Vladimir Villegas, de la polarización del venezolano en muchas cosas. En lo económico no está polarizada. Eso es mentira. Yo recorro al país, pueblo, cacerío, primera ciudad, segunda ciudad del país, ni trabajo, el tipo de productos que elaboramos, mi pasión, mi manera de vivir el país, me lo exige mi trabajo. Uno no puede liderar por apellido, uno lidera por conocimiento. Yo de alguna forma tengo esa fortaleza de que me la dieron y me metieron al país por todos lados. Aquí están mis muertos. Aquí está, digamos, todo lo que de alguna forma nosotros hemos construido es a gracias de inversión, reinversión continua, compromiso con el país, generación de bienestar y prosperidad por la vida del trabajo honesto y decidido. No hay otra cosa. Entonces yo estoy convencido, convencido, convencido de que la necesidad de lo hecho en Venezuela tenga importancia, tenga relevancia. Nos ocupemos de las causas de por qué lo hecho en Venezuela no es más relevante. ¿Por qué no podemos, digamos, nosotros ser de verdad, verdad, autosuficientes y soberanos en materia alimentaria? No en todo, porque este trópico no nos permite ser soberanos en todo, pero sí en lo que podemos serlo. Los llanos venezolanos tienen, bueno, potencialidades enormes. Aquí están alcaldes, gobernadores, de todo lo que tiene que ver con ese gran país. Pero para eso necesitamos, digamos, tener hacia los actores económicos comprometidos, de forma real, que la empresa privada es parte de la solución de los problemas del país. Y yo, de alguna forma, termino diciendo algo. El venezolano no es envidioso. El venezolano aspira. El que envidia no avanza. El que aspira llega lejos. Y yo estoy convencido de que el gran país es eso. Y termino también con algo que me parece muy relevante. No nos pongan a escoger entre lo colectivo y lo individual, porque eso, de alguna forma, no está reñido. La inventiva, la capacidad individual de cada uno de nosotros, hace posible que el colectivo se beneficie. Cada quien jugando el rol que le corresponde. Pero, de alguna forma, es como un equipo. Aquí está Maglio, no sé si hay algún futbolista aquí. Pero, digamos, los equipos ganan cuando, de alguna forma, cada quien hace lo que le toca. El colectivo se beneficie. El equipo Venezuela va a ganar si cada quien a nosotros hace lo que le toca. El only in the front of the short stop tiene que ser el short stop. No lo puede ser el center field. ¿Me entienden? El lateral derecho juega el lateral derecho. El enganche, enganche, el punta a punta. Entonces, yo estoy convencido realmente que si cada uno de nosotros hace lo que le corresponde, el equipo gana. Lo individual o lo colectivo no está reñido. No nos hagan pensar eso. No es verdad. La inventiva y la capacidad emprendedora que existe en cada persona. Dedíquese a lo que sea, emprendedores sociales. Nosotros nos vemos en comunidades con las cuales trabajamos. Tenemos años trabajando. Donde mejor funciona es cuando trabajamos sector público, sector privado. En todo donde tenemos soluciones concretas que las comunidades abrazan de inmediato, es donde lo público y lo privado se encuentran. Sin riña, sin rollo, sin complejo. Vamos a trabajar en algo concreto y ahí de alguna forma eso ocurre. Entonces, presidente, desde lo económico, creo que es importante, que de verdad, verdad, en este espacio tan importante, en esta Venezuela que tenemos en este momento, no perdamos de vista lo económico, restablezcamos de alguna forma un diálogo sincero, muy fluido, con los problemas que hayan. Y una comisión de la verdad en lo que está pasando. Y yo creo que de alguna forma vamos a tener un país sin duda alguna, robusto, que permita que prospere, no solamente la democracia, sino que prospere de alguna forma el ciudadano a pie, que tanto necesita de alguna forma sus necesidades de ser satisfechas por la vía de lo hecho en Venezuela. Muchas gracias.